Noticia Michoacán, pioneros en la información. ¿Y qué es la consecuencia? Pues que se cierra el comercio, que otra vez se golpea la economía, que no regresan a la escuela, como ya se había dicho, que muy probablemente regresaban en febrero. Y pues ahora sí, jodidos todos por unos que no se quieren cuidar. Hay ciudadanos que me dicen, oye Luis Felipe, llámales, diles, que los multalos y que mételos a la cárcel. No, pues estaría llena la cárcel y llena de contagios también ahí. Y la verdad que este es un tema de responsabilidad. Todos somos adultos, todos nos debemos de cuidar. Y ahora sí, que al que no se quiera cuidar, pues ya es su problema. Ya es un tema de que cada quien, yo como autoridad, cumplo con decirles lo que está sucediendo, con poner algunas restricciones, pero ya cada ciudadano es responsable de su vida y de su salud, y la salud de su familia y de sus seres queridos. Yo nada más quiero dejar un mensaje. ¿Cuántos familiares faltan o faltaron en esta Navidad? Que ya fallecieron por COVID. ¿Cuántos van a faltar ahora en Año Nuevo? Los contagios en diciembre, lo que es el día de Navidad, nos valió, todo mundo se reunió, hizo la fogata y de todo. Bueno, esos contagios van a salir en ocho días más, diez días más. NM Noticias, pioneros en la información.